Comencemos con una oración, Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de poder venir a adorarte en espíritu y en verdad. Y mientras nos tomamos unos momentos para reflexionar en ti y tu bondad para con nosotros, te pedimos que nos hable, es nuestra oración, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la pantalla tengo una imagen de Agustín, obispo de Hipona. Él vivió en el tercer siglo y parte del cuarto. Es una persona asombrosa. De acuerdo a un erudito, hace una declaración audaz sobre el impacto de San Agustín. Dice, la figura más influyente en la historia de la cristiandad después de Cristo y Pablo es Agustín de Hipona. Agustín es responsable de enmarcar la estructura teológica no solo del catolicismo, sino también del protestantismo hasta hoy en día. Y el impacto de la teología de Agustín puede llegar a ser un tema en el cual podemos reflexionar de por vida. Cuando Agustín en el principio hacía teología, importaba de la filosofía griega, el entendimiento de la naturaleza humana, el cual es predominante en el 99% de la teología cristiana y creencias de hoy. Era el concepto del alma y la división del cuerpo y el alma. Adoptó esto de Platón y Platón apareció con este ontologismo griego de esta dicotomía o división del cuerpo y el alma. O sea, en otras palabras, tenemos una capa externa y tenemos el alma que está en el interior. Esta alma es eterna, no teniendo ni pasado presente ni futuro. O sea, Agustín, en vez de ir a la Biblia para llegar a entender la naturaleza humana, dijo, ¿saben qué? Platón ha descrito el ontologismo, epistemología y metafísica. ¿Para qué ir a la Biblia y hacer todo lo que él dice? ¿Por qué no adoptar todo de Platón? Pensó. Así que importó esto de la filosofía griega. Y como decía uno de mis profesores en su disertación innovadora titulado Criticismo al Racionamiento Lógico, él indicó que toda la filosofía moderna de hoy es una serie de acotación de Platón. Y sostiene en su disertación que la teología desde sus comienzos no adoptaron una antología bíblica, más bien una antología filosófica construida sobre una metafísica platónica. Así que aquí lo tenemos, la dicotomía del alma y cuerpo. Pastor David, ¿por qué estamos hablando de esto? Quizás se pregunten. Esto no tiene grandes implicaciones. Dejen que les dé una implicación que sí tiene esto. Tiene que ver con la idea de que lo sucede después de morir. Veamos cómo la creencia que tengamos de la naturaleza humana impacta esto. La mayoría de los protestantes de hoy, diría los protestantes clásicos y católicos, creen en la existencia del alma, por el entendimiento platónico de la naturaleza humana y no por tener un fundamento bíblico. De acuerdo a nuestros amigos protestantes y católicos, ¿qué sucede entonces cuando uno muere? Su alma va al cielo. Están mirando la tierra desde arriba después de ir al cielo. He ido a funerares, tristemente, no saben que proviene de una antología o filosofía griega. Dicen, nuestra querida hermana nos está mirando desde el cielo. Han ido a funerales, ¿así? Esto se basa en el concepto del alma inmortal que asciende al cielo. Así que pueden ver cómo impacta este entendimiento de la naturaleza humana. O sea, cómo pensamos y cómo actuamos. Y también cómo nos relacionamos con aquellos que alrededor nuestro. Recuerdo en un estudio bíblico con un individuo que trasfondo católico me contó que había muerto su abuela y que le afectaba su diario vivir, porque él hablaba con su abuela. Creyendo que su alma estaba en el cielo mirando hacia abajo. Así que esto impactaba su vida día a día. Estamos con la serie de la ciencia de cómo vencer el pecado. Miremos el pecado de acuerdo a este entendimiento de la naturaleza humana. Cuando miran la teología multiterránea y la protestante, tenían un entendimiento pesimista sobre la naturaleza humana y la noción y la idea de la aprobación total. Es decir, la naturaleza humana estaba totalmente depravada. Incluso el alma era depravada. Así que el pecado, por definición, no es un pensamiento o acción que uno decide tener o hacer. El pecado era ontológico, significa que tiene que ver con tu misma alma. Así que el pecado no es algo que decidís hacer. El pecado es algo que sos. El pecado es un estado del ser. Esto tiene una inmensa implicación sobre la creencia en que sí, alguna vez podremos obtener la victoria sobre el pecado. Si el pecado es algo que somos, ¿será posible obtener una victoria sobre él? No. Yo soy coreano. No puedo hacer nada al respeto. Doy gracias a Dios por ser coreano. No lo lamento. Simplemente nacemos donde nacemos. Soy coreano. Es quien soy genéticamente. Así que con esta idea de que el pecado no solo afecta al cuerpo, sino también el alma, sino que es simplemente quien es. Así que la idea de poder vencer es algo distante, desde una perspectiva teológica, de las mentes de los católicos y los protestantes. Tanto así que en la enteología sistemática católica, Jesús no podía venir con la misma naturaleza nuestra. ¿Por qué? Porque si lo hacía, hubiera sido pecador por nacimiento. Así que tuvieron que creer o crear la Inmaculada Concepción. Así que esto se sistematiza. Así que cuando hablamos del pecado y cómo vencerlo, tenemos que ir primeramente a la Biblia antes que a la filosofía griega. Porque el error de San Agustín, desde el principio, se ha incorporado en la teología cristiana y aquí estamos. La revolución del Aventismo fue, vamos a ver en la Biblia, veamos qué dice la Biblia de naturaleza humana. ¿Y qué nos dice la Biblia? En el comienzo, el libro de Génesis, en la versión King James, nos dice que sopló en su nariz. Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya lo han leído esto antes. Así que el entendimiento bíblico del alma no es como vemos en la pantalla un entendimiento griego. Miren a la persona de al lado. Esa es un alma. Ese es el entendimiento bíblico del alma. La completa entidad del sur humano es el alma. Uno no abre el capó del auto y pregunta, ¿dónde está el auto? ¿Correcto? Todo completo, todo el auto es todo. Entonces uno no dice dónde está el alma. El alma es todo completo. La Biblia presenta una mirada histórica de la naturaleza humana. Pecado significa un flujo de historia del pasado, presente y futuro. Y las implicaciones del pecado siguen un pasado, presente y futuro. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron del fruto. Esto tuvo implicaciones históricas que marcan cómo estamos hoy. Significa que toda la raza humana sería afectada por su decisión de comer del fruto. ¿Hay consecuencias físicas en nosotros por esa decisión que tomaron? Absolutamente. Les digo, yo mido un metro setenta. ¿Es el resultado del pecado? Lo es. Así es. Yo agradezco a Dios por la altura que tengo, pero nunca fuimos creados para ser tan bajos. Este es el resultado del pecado. Las arrugas es el resultado del pecado. Nuestra naturaleza física. El decaimiento de nuestra naturaleza física fue impactado por el acto histórico de Adán y Eva. Estamos genéticamente afectados por la naturaleza del pecado. También fue impactada nuestra inteligencia. Dicen que somos inteligentes y tenemos un coeficiente de hidrográfico de 130 o 140. Ese no fue el coeficiente de Adán y Eva en el principio. Estaríamos tomando clases de recuperatorio si estaríamos en el Edén. Así que fue afectada en nuestras capacidades mentales. ¿Creen que nuestra salud mental o psicológica fue afectada por el pecado? Absolutamente. Cada dinámica de nuestra salud mental. Nuestra naturaleza espiritual fue impactada por el pecado. Nacemos en este mundo con la herencia de las tendencias hacia el pecado. Nos dice la Escritura que algunos heredamos de nuestros padres y abuelos hasta la tercera y cuarta generación. Y otras cultivamos nosotros mismos. Y también se lo pasamos a nuestros pobres hijos. Así que existen estas implicaciones de resuertar el pecado que transmitimos a futuras generaciones. Pero lo hermoso de lo que hace Dios y de cómo definimos el pecado... El pecado no es algo que sos en la manera ontológica griega. El pecado en sí depende de nuestras decisiones y nuestras elecciones. Las cuales tienen un impacto sobre nuestra posteridad y las personas que nos rodean. Jesús lleva el modelo farisaico del pecado de solo la acción a también los pensamientos como pecados. En los evangelios nos dice en Mateo 5, Si codicias a una mujer en tu corazón, ya has cometido adulterio con ella. Jesús expande el pecado de la mirada para Isaica de solo la acción. E incluye los pensamientos, la imaginación y las motivaciones. Así que el pecado es más grande que solo la acción externa. Pero Jesús no acepta esta dicotomía del alma y cuerpo. Eso fue solo la introducción para dar un poco de trasfondo. Vayamos ahora a la Biblia y veamos en la Escritura. En nuestra serie, la ciencia de cómo vencer el pecado. Quiero que veamos en nuestra cooperación con Dios. Y esta relación única entre el esfuerzo humano y el poder divino. En nuestro proceso de la victoria sobre el pecado. Así podemos ver en la Escritura que el pecado no es quienes somos, sino que el pecado es una elección. Ya sea la elección tras la motivación, pensamiento o acción. Es algo que nosotros determinamos. Cuando hablamos del concepto de la parte que le toca al hombre y a Dios, quiero que leamos Filipenses 2, verso 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene la frase que a alguna persona le da acidez y a otros un aneurisma. Miren que le estoy evitiendo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se siente cuando leí eso? Vivimos en una época donde hay una gran reacción al legalismo. Sobre todo los milenios, reaccionando al legalismo. Así que cuando leí en esa frase, Upaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verso 13 es el que le gusta la cita a todos citar. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Para que seamos claros, Pablo no está diciendo que somos salvos por nuestras obras. La Biblia deja en claro que no hay nada que podamos hacer para lograr nuestra salvación. No somos salvos por nuestras obras. No podemos contribuir nada para nuestra salvación. Pero ¿cómo podemos ser fiel al texto? En donde dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer, como el hacer por su buena voluntad. El verso 13 dice claramente que Dios no solo trabaja por nosotros, sino en nosotros. Obra desde adentro para darnos nuevos deseos y nuevos corazones. Nuevas motivaciones desde adentro hacia afuera. Pero bastante preocupante la primera parte de ese verso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tengo una diapositiva hablando de la tensión que hay entre la parte de Dios y la parte del hombre. Quiero comparar varias estructuras teológicas desde los comienzos y mostrarles cómo los teólogos han luchado con esto por cientos de años. La parte de Dios y la parte del hombre. ¿Cuál es la relación entre las dos y cuál es nuestro énfasis? Tomemos la predestinación y el calvinismo. También conocida por la estructura teológica reformada. En el calvinismo, ¿dónde está el énfasis en la relación entre la parte de Dios y la parte del hombre? Es la parte de Dios. Enfatiza la soberanía de Dios. En otras palabras, no es solo un énfasis. Es un énfasis sobre la parte de Dios hasta el punto de la exclusión total de la parte del hombre. Dios elige arbitrariamente quién será salvo y quién se perderá. No tenemos nada que hacer o decir en la cuestión. De acuerdo a la teología calvinista y de acuerdo a Lutero y la esclavitud de la voluntad, la soberana voluntad de Dios, Él actúa, Él decide, vos estás salvo. No voy a hacer una demostración aquí. Dios dice, David Sheen, vos no estás salvo, pero tu esposa sí. Y yo digo, yo quiero apelar eso. Lo siento mucho, pero no. Esa es la soberanía voluntad de Dios. Totalmente ajena a la elección humana. Los electos son salvos. Dios elige. No tenemos libertad de elección. Finalmente es Dios quien toma la decisión. Esa es una forma de reaccionar al catolicismo y el legalismo del calvinismo. Es la forma en que reaccionaron, diciendo que el hombre no contribuye a nada. De hecho, Dios toma todas las decisiones. Todo está basado en Dios. Si sos parte de los electos, ¿cuánta seguridad tienes? 100%. De hecho, nada pueden hacer para perderse. Dios ya tomó la decisión. Nunca conocí una persona creyente en la reforma teológica que no creyera que es parte del electo. Mi pregunta es, ¿cómo saben eso? ¿No es fascinante? Esta es la teología calvinista. Del otro lado de esto, tenemos una estructura teológica conocida como el catolicismo. Para mi licenciatura, hice una maestría en teología histórica. Escribí un artículo sobre Erasmo luterano. Erasmo estaba refutando la teología luterana. Erasmo era un teólogo católico y marcó un punto interesante. Erasmo dijo que la parte del hombre tenía poco mérito. Mérito es una palabra teológica que significa que la parte del hombre hizo algún tipo de contribución hacia el proceso de salvación. En otras palabras, el hombre, de alguna manera pequeña, se ganó su salvación. Esta es la base teológica del catolicismo, que hacemos algún tipo de contribución para nuestra salvación y eso tiene mérito y así ganan su salvación. Así que la reacción de protestantismo para el legalismo era la predestinación. Creanlo o no, pero en el adventismo hay un péndulo que se mece dentro de nuestra comunidad de fe también. Sería ingenuo pararme acá y decir que no tenemos estos problemas también. No es tan extremista como la predestinación. En algunos círculos hay una énfasis en la parte del hombre. Hablando de nuestra comunidad de fe, creyendo que hacemos algún tipo de contribución meritoria. Pero los católicos son los siete, para los católicos son los siete sacramentos y cumplen los sacramentos en meritorio hacia la obtención de su salvación. En algunos círculos dentro del adventismo tenemos nuestros propios sacramentos. El vegetarismo meritorio. No estoy diciendo que está mal el vegetarianismo, pero me entienden dónde voy. El ser vegano tiene algún meritorio y contribuye a tu salvación. O cualquier otra cosa que metemos ahí que nos lleve a pensar que estamos de alguna forma contribuyendo para nuestra salvación. Diciendo, estoy haciendo algún tipo de contribución. ¿Ves Dios? Me tenés que salvar. Quiero retroceder y decirle dónde encajan estas cosas en nuestra experiencia cristiana. Pero no son meritorias. No hay nada que hagan que pueda ganarle la salvación. Diciendo, Señor, hice esto. Me gané la salvación como si fuera una transacción. No funciona así. Después está el otro extremo dentro de ciertos círculos adventistas donde enfatizan la parte de Dios. Al extremo de decir no hagas nada. Solo quédate parado ahí quieto. ¿Ok? Y deja que Dios haga todo por vos. No tienes que orar. No tienes que leer la Biblia. No tienes que pedir por el Espíritu Santo. Solo quedate parado quieto. Ese es el otro extremo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica de esta tensión que hay entre la parte de Dios y la parte del hombre? Y creo que Pablo logra de una manera hermosa unir esta realidad entre la parte de Dios y la parte del hombre. Y es por eso que este verso es tan desafiante. Leamos de nuevo Filipenses 2, 2 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis sido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está mezclando la parte de Dios y la del hombre. Quiero ser muy claro en esto. Simplemente porque nuestra parte no tenga mérito alguno, no significa que no tengamos una parte que hacer. ¿Me están siguiendo? Algunos dicen, si no me dan crédito, no lo voy a hacer. No es así como funciona. Quien nos da la habilidad para hacer nuestra parte, ¿quien nos da la habilidad para hacer nuestra parte? Dios lo hace. Hasta nuestra habilidad viene de Dios, así que no podemos atribuirnos el crédito. Hasta tu deseo de deseo viene de Dios. Así que a Dios le va todo el crédito. Dios te pone en una posición donde podés actuar y escoger. Pero te dice la elección depende de vos. Tenemos una responsabilidad en esta cooperación. Cuando hablamos de la parte de Dios y la parte del hombre, en realidad estamos hablando de cooperación con lo que Dios pretende hacer en nuestras vidas. La única ilustración de este proceso cooperativo en la cual pude pensar estaba en el cuento de niños sobre la agricultura o la germinación de una planta. Jesús usó la analogía de la agricultura múltiples veces para describir la experiencia cristiana. Piensen en aplicaciones de la agricultura, ¿ok? Cuando toman una semilla y la colocan ahí en la tierra, la colocan ahí en la tierra, luego esas semillas germinan y crecen, ¿pueden atribuirse la creación de esa vida? de ninguna manera. ¿Pero hay algún papel que tengamos que cumplir para destrabar ese potencial? Por supuesto que sí. si ustedes toman un jarro de semillas y lo colocan en la repisa, puede durar décadas ahí. No obtendrán ningún fruto. Tenemos un papel que hacer. Tenemos que tomar esa semilla, tenemos que preparar el terreno y plantar la semilla para que se dé las condiciones para que esa vida florezca. Pero esa vida siempre estuvo ahí. Simplemente completamos las condiciones necesarias, estamos cooperando. ¿Quién te dio la habilidad para tomar esa semilla y plantearla en la tierra? Dios fue Dios. Hay una parte de colaboración, de cooperación, en nuestra relación con Dios. Dios no dijo en su analogía que su palabra era como una bomba nuclear. Claro que no tenían bombas nucleares en esos tiempos, pero nunca dijo que el reino de los cielos es como una bomba de hidrógeno. Dijo que el reino de los cielos es como una semilla. En otras palabras, el potencial está ahí. Dios te está dando la habilidad para completar las condiciones, pero te deja la decisión a vos si vas a bloquear ese potencial o no. Lleva cooperación y creo que a eso se apunta Filipenses 2. Algunos quizás pregunten ¿cuál es la parte del hombre? ¿Significa que me voy a levantar, ponerme las botas, poder divino y la parte humana y atravesar esto hoy? Cuando miramos hacia el santuario vemos que es implícito el proceso de colaboración y cooperación. Acá estaban Adán y Eva en la presencia de Dios en el jardín, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Después del pecado, toda la raza humana fue puesta en el campamento. En el proceso de salvación Dios te trae aquí al atrio, ¿no? Lo aceptas como tu salvador y te bautizas en el abacro. Después te trae aquí adentro al lugar santo. Para poder entender esto, creo que esta es la experiencia de la cual habla Filipenses 2. Esta es la experiencia donde Dios obra para vos. Obró por vos en la cruz. Obró por vos antes de que naciera. El plan de salvación fue pensado antes del pecado. Obró por nosotros por medio del proceso del bautismo. Aquí, en el lugar santo, obra en nosotros. Todo el proceso es para traernos al lugar santísimo. Ahora vean cómo nos da poder en el día a día. Es mediante estos tres muebles. Miren cómo nos relacionamos con el simbolismo acá. Primero, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Alimento. No sólo del pan vivirá el hombre, más toda palabra que sale de la boca de Dios. Piensen en cómo el alimento se involucra con nosotros. ¿Dios prevé nuestro alimento? Por supuesto que sí. ¿Pero hay algo que tenemos que hacer para obtener los beneficios de ese alimento? Claro que sí. Es un proceso muy vulnerable. Lleva mucha confianza ponerse algo en la boca para comer. Mucha fe. Uno lo traga. se colocan el alimento en su boca, mastican la comida, digieren la comida. Esta es la parte que tenemos que hacer. la palabra de Dios está disponible. Todo el poder está acá. Está acá. Todo el poder está acá. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Amén. Tenemos que hacer el tiempo para comer. Para aprovechar los beneficios. Eso requiere un esfuerzo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios no va a despertarnos. Bueno, sí. Si se lo pedimos no va a despertar, pero no bajará a sacarte la sábana y decirte acá tenés. Más vale que lo leas porque hoy lo va a necesitar. Dios nos ha dado la habilidad de estudiar su palabra. Nos da el deseo de estudiar su palabra, pero tenemos que elegir estudiar su palabra. Esa es la parte del hombre. Nuestra parte es ir donde está el poder. Y es aquí en donde está el poder. Debemos comprometernos a diario con la Biblia. Esta es nuestra responsabilidad. Ir al poder el cual está disponible para nosotros cada día. vayamos al siguiente mueble. El altar de incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Qué hermoso pensar que el rey del universo libera su agenda por usted. En cualquier momento o lugar pueden hablar con él y tener el poder del omnipotente ahí mismo. pero Dios no nos obligará a orar. Esa es nuestra parte. Dios le dará el deseo y la capacidad. Aprovechen esa oportunidad. Amén. Clamen a él. Digan Señor ni siquiera sé qué decir pero te necesito. Amén. Él no contesta dale vamos pero esa es nuestra parte nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado esa lección nos dice acá estoy llámame cuando quieras les da un teléfono satelital de alta tecnología no requiere espacio alguno solo lo piensan o lo vocalizan y él les contesta estoy acá y estoy escuchando háblame así que el estudio de la Biblia requiere una cooperación con Dios la oración requiere una cooperación con Dios después llegamos al último mueble el candelabro el sumo sacerdote entraba cada día con una jarra de aceite y llenaba el candelabro con aceite diariamente ese candelabro nos representa perdemos aceite necesitamos que nos llenen diariamente Jesús nos dice en Lucas 11 pedí 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 seis veces pedí por el Espíritu Santo en el griego dice seguí pidiendo sigan pidiendo ser llenos del Espíritu Santo el libro de Juan nos dice que el Espíritu Santo nos trae la presencia de Jesús quieren a Jesús en su vida todos los días amén el Espíritu Santo trae con él la presencia de Jesús y los frutos del Espíritu en sus vidas cada día pero Dios dice les dejo la lección a ustedes la parte que les toca es la de pedir yo les voy a dar la habilidad para pedir les voy a dar el deseo de pedir pero quiero que ustedes piden en estos tres mueblos tenemos cuál es nuestra parte esto no es legalismo donde buscamos ser amables por nuestra cuenta y nuestra propia fuerza no 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 se alimentan de la palabra de Dios hacen su parte le piden a Dios ayuda obtienen el poder de Dios piden por el Espíritu Santo luego salen los frutos del Espíritu Santo como resultado natural por haber estado llenado del aceite caridad gozo paz tolerancia bendignidad bondad fe mansedumbre y el último pero menos importante pero no menos importante todos necesitamos dominio propio amén así que la obra no es hoy voy a tener dominio propio el esfuerzo de cooperación que debemos tener es señor hoy te voy a pedir ser lleno del Espíritu Santo obra así el querer como el hacer por tu buena voluntad hay otra parte importante que debemos hacer y eso es el poder de elección esto es fundacional cada día me levanto en la mañana y digo señor soy tuyo hoy te doy mi voluntad esa es la parte que nos toca Dios nos ha dado libertad para elegir pero quiere que lo usemos para tomar esa decisión mientras cerramos veamos camino a Cristo página 47 muchos dicen como me entregaré a Dios deseáis hacer su voluntad más sois moralmente débiles esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado cuántos se han sentido así vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como terarañas no podéis gobernar vuestros pensamientos impulsos y afectos lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre la facultad de decidir o escoger todo depende de la correcta acción de la voluntad Dios dio a los hombres el poder de elegir así que quien les dio incluso su habilidad para elegir Dios no puede darse crédito por nada no pueden decir yo elegí a Dios es mi mérito me toca crédito por eso Dios le ha dado el poder de elección no pueden darse crédito por eso pero es tuyo Dios dio a los hombres poder de elegir a ellos le toca ejercerlo no podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios pero podéis escoger servirle podéis darle vuestra voluntad de ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del espíritu de Cristo esto precede el estudio bíblico esto precede pedir por el Espíritu Santo esto es la oración el fundamento la primera oración del día debería ser Señor te doy mi voluntad es lo más poderoso que pueden hacer cada día Dios está ahora contento tenemos cooperación ahora podemos obrar milagros ese hábito que tienen en sus vidas esa adicción ese pecado secreto Dios dice yo te voy a dar la victoria yo te voy a dar poder hoy para vivir una vida victoriosa ¿cuántos quieren eso hoy? ¿cuántos dicen hoy Señor te doy mi voluntad ayúdame a querer como el hacer Padre Celestial ves estas manos es un símbolo de una decisión espiritual que os pueda sobrar en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad no estamos hablando de llegar al cielo por nuestras obras no hablamos de ganarnos la salvación estamos hablando de cooperar contigo mediante el poder divino que nos ha dado Señor ayúdanos a cooperar tú no te metes por fuerza en nuestras vidas ayúdanos a estar dispuestos a estar dispuestos porque pedimos esto en el proceso en nombre de Jesús amén amén que nos ha dado a estar dispuesto a estar dispuesto Gracias por ver el video.